Una cámara de noticias Caracol registró una brutal pelea que se presentó el pasado fin de semana en un parque en el sur de Bogotá, justo cuando varios pequeños jugaban en ese lugar. César Chaparro está en el sitio de los hechos. César, ¿cuál fue el motivo de la riña y qué dicen las autoridades? Mónica, muy buenas tardes. Según las autoridades, las investigaciones ya arrojan que al parecer todo se produce por un acto de intolerancia. Una riña que venía presentándose entre dos amigos desde la semana pasada y que terminó en lo que ustedes vieron en mitad de un parque agrediéndose con cuchillo y con piedras. El parque es el que estamos observando nosotros en este momento. Un domingo normalmente aquí hay decenas de niños con sus padres que vienen a disfrutar. Ellos fueron los que presenciaron este acto que es en este momento reprochado por la misma comunidad. Hablamos con uno de los agresores, el que ustedes ven en el video con el cuchillo. Él se mostró arrepentido. Le pidió perdón primero que todo a los niños, segundo a los padres de familia y tercero al joven que intentó agredir. Decenas de familias, como todos los domingos, salen con sus hijos, la mayoría menores de 12 años, al parque Bicentenario, uno de los más grandes de Bosa en el sur de Bogotá. El juego de los pequeños y la tranquilidad del sitio se vieron alterados por la discusión de dos jóvenes. Este niño de 8 años presenció como uno de los agresores lanzó pedazos de ladrillo contra el otro joven, que reaccionó con un cuchillo y lo obligó a correr. El miedo se apoderó de algunos pequeños y sus padres que trataron de refugiarse. Otros adultos simplemente se quedaron observando. Minutos después, llegó la policía e intervino, cuando el mismo hombre con cuchillo, en mano, intentó enfrentar a otro joven. Es un sitio priorizado donde tenemos la policía constantemente, tenemos acá a los motorizados haciendo trabajos de convivencia y de igual forma de seguridad. Por esto es que, digamos, no se presenta y no pasa a mayores este caso de intolerancia. Las autoridades revelaron las causas del enfrentamiento. Todo, tenemos allí problemas con las mismas familias, donde no los dejan ingresar al conjunto, tienen problemas entre conjuntos, los mismos familiares, por diferentes problemas que se presentan entre ellos mismos. Noticias Caracol habló con uno de los agresores, quien explicó que la pelea se registró por un acto de intolerancia y un malentendido. Por lo que, como le digo, él viene de forma agresiva. Primero él me agrede con un puñetazo en la boca, entonces fue que yo cogí el cuchillo y defenderme con el cuchillo. Pidió perdón a los padres de familia, a los niños y al que consideraba a su amigo por lo que sucedió. Obviamente no fue la mejor manera, pues, de haber actuado. Y pues, sí, me sirvió de enseñanza, pues, de que las formas se solucionan de mejor manera y ya sea dialogando. El otro joven, que aparece en el video, luego de darle la versión a las autoridades, se llevó una sorpresa. Militares que estaban en la zona se lo llevaron para que prestara el servicio en el ejército. Según la policía, este no es el único caso de intolerancia que se presentó este fin de semana. Todos los fines de semana se presentan más de 10 casos de intolerancia aquí, en esta localidad de Bosa. Por eso la policía ha dicho que hay varios programas para que las personas que tienen altercados o diferencias con sus vecinos acudan a las autoridades, especialmente a la policía o a las casas de justicia, donde pueden llegar a conciliar. Desde el sur de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, ese es el reporte de esa localidad en un fin de semana, pero miren las cifras que nos entrega la Policía Nacional. En Colombia, en promedio, se atienden 3.500 riñas cada fin de semana en todo el territorio nacional. De estas riñas, miren la cifra que le corresponde a Bogotá. 1.200 riñas, 1.200 peleas callejeras. Y esto no para aquí, este año, apenas llevamos dos meses, febrero todavía no se acaba, y los lesionados que quedan en Colombia por las peleas callejeras son estos. 8.700 personas que terminan con lesiones tras las peleas. Las cifras, Mabel, nada alentadoras.